Hace mucho tiempo, cuando se dio el nombramiento de Ricardo Foster en una secretaría que tenía un nombre rimbombante, si se quiere, pero un tanto inocuo, al punto tal que mereció una observación por parte de Horacio, cuando le dijo que no sabía si quizás no se estuviera metiendo en alguna aventura. Ahora, fíjense que esa aventura realmente fue la de Marco Polo, porque ese foro del cual no sabíamos posiblemente muchos de nosotros de qué se trataba, hoy realmente ese pensamiento que en alguna medida fue un pensamiento fundamental en esta parte del planeta, por parte de lo que es la patria grande, hoy realmente es una herramienta muy valiosa que está tomando vuelo a través de todo el globo terratio. Creo que fue una experiencia muy valiosa y creo que realmente ahora sí sabemos de qué se trata. Hablando de Horacio González, quizás, por lo que voy a decir, si estuviera presente me retaría, pero cuando le comenté que a mí yo había recibido un nombramiento de profesor honorario en la Facultad de Ciencias Sociales y que realmente me parecía una barbaridad que alguien de los quilates de su persona no hubiera sido distinguido como profesor emérito y le comenté que había un cierto movimiento por parte de la comunidad académica para proponerlo como profesor emérito, ante lo cual me contestó que por favor no siguiéramos adelante con eso, lo cual está demostrando realmente la humildad y la grandeza de un hombre que realmente tiene una talla que nos supera a todos. Así que desde aquí le deseo una pronta recuperación y de la misma manera como le dije en su momento cuando le hicimos el acto de homenaje en la Facultad de Ciencias Sociales a su trayectoria y lo vi con un bastón después de su ACV, le dije que no iba a pasar mucho tiempo que iba a terminar pateando el bastón y así fue cuando nuevamente lo vimos entrar por allí y estar nuevamente con todos nosotros. Así que le deseo una pronta recuperación en forma como todos los que estamos acá presentes que nos unimos a este grito para que nuevamente lo tengamos ahora sí entre nosotros. Un comentario que debería hacer es en relación a la última movilización que tuvimos nosotros el primero de marzo en Congreso. Me llamó poderosamente la atención una pancarta que decía el candidato es el proyecto. Y realmente les digo que después de mucho debatirse, incluso acá en algunas jornadas en nuestro ámbito que es carta abierta, yo realmente después de haberme sentido impactado por esa pancarta que había colocado la juventud de la Cámpora, realmente creo fehacientemente que el candidato es el proyecto porque creo que cualquiera que vaya al gobierno va a ir efectivamente al gobierno pero la que va a ir al poder va a ser Cristina y va a ser inamovible todo lo que se ha conseguido que forma parte del acervo de las conquistas sociales del pueblo argentino. Así que creo que no hay retroceso. Es decir, no se puede gobernar sin Cristina. Así que el candidato es el proyecto, compañeros. Y otra de las cosas que a mí me llama también a reflexión un poco y continuando un poco con las manifestaciones acá del compañero Eduardo, creo que tenemos que volver a sacar carta abierta a la calle como lo hicimos en una oportunidad. Creo que si nosotros seguimos pentirando acá en estas asambleas lo que es el pensamiento de lo que es de todos y cada uno de nosotros sacar carta abierta y esto no trasciende, creo que carta abierta que tiene gente muy valiosa tiene que estar en condiciones de sacar el debate para que el debate se haga público y para que tome en conocimiento toda la sociedad argentina. Ese creo que es el rol que tenemos nosotros como carta abierta de sacar el debate a la calle y tenemos, estamos en condiciones a través de cada uno de las figuras que nutren la carta abierta de establecer un debate público para que la sociedad argentina tome conocimiento de muchas cosas que quizás se pentiran acá adentro y que se ignoran en la calle. Y finalmente, y ahora lo que quería elevar y en tono de queja lo hago, que realmente le digo que yo como titular, como coordinador de la Comisión de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Carta Abierta me siento realmente defraudado y apesandumbrado porque ahora se ha convertido la comisión en una comisión unipersonal dado que el único que quedó he sido yo debido a que el último trabajo que nosotros hemos elevado a la coordinación ni siquiera ha tenido difusión y han renunciado todos los compañeros que integraban esa comisión a resulta de que en el mes de octubre le hicimos llegar ese trabajo me dijeron que no lo habían recibido y luego se lo hice llegar personalmente a través del compañero Poyese y ese trabajo no ha tomado difusión y ese trabajo que fue el esfuerzo de todos los compañeros que integraban esa comisión hoy constituyó el número inspirador para un proyecto del compañero Héctor de Calder que le hice llegar yo que es, que significa la estabilidad laboral. En otra oportunidad también nosotros acá en uno de los tantos documentos que se elaboró en la comisión uno de los documentos que fue bastante celebrado acá en la comisión fue el de trabajo esclavo y ese documento también sirvió para que se sacara la ley del peón rural. Así que, y finalmente refiriéndome a lo que es, digamos el mentir específico mío les voy a decir que si bien la reducción de la jornada laboral ha tenido quizás, no ha tenido muchos resultados en el modelo alemán sí lo tuvo en el modelo chileno donde se redujo las jornadas a 40 horas semanales y eso hizo que disminuyera la desocupación. Por otra parte también a través de mi paso como asesor de gabiéticos en el Ministerio de Trabajo también hemos elaborado otros proyectos en el cual lo que planteamos era que el 47% de la actividad laboral son tareas insalubres. Si se controla la insalubridad fíjense que la tarea insalubre se resume a 6 horas. Si bien hay que controlarla para que esa tarea deje de ser insalubre hoy por hoy al ser el 47% significar el 47% de la actividad laboral se podrían en esas dos horas que quedan como remanente se podrían recuperar por cada hora por cada dos horas tres puestos de trabajo que no es poco. Así que, y también el tema fue que el diputado de Calde también tomó otra de las inquietudes que tuvimos en su oportunidad y lo que había un proyecto que estaba en tratamiento no sé si habrá salido que era la reducción de la jornada laboral a 45 horas. Ese proyecto y yo se lo dije personalmente a Héctor le dije lo que está haciendo vos es blanquear el saludo de inglesa. Realmente yo lo que le sugería era llegar al modelo chileno de 40 horas. Lamentablemente él me dijo y bueno hay que ir despacio pero creo que hay que ir a fondo y este es el desafío que viene para nuestro próximo gobierno donde todavía tenemos cosas pendientes como es la reforma tributaria y como es el IAPI la Junta Nacional de Granos. Nada más compañeros. Gracias. Perdón. Yo pediría pediría como última reflexión a la coordinación que por favor como reivindicación al trabajo de los compañeros haga difundir nuestro último documento. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.